Hice directo, a ver, cuidado, 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 voy a decir un gallo ahí, escúchame. Espérate que me lo pongo en el celular. Vale, abre el caso, planning de hoy, cuidado, planning de hoy. Y recapitulación de lo que hicimos ayer. Ayer tomamos Oreo Castro y está liberado. Ahora mismo está bajo nuestro control, entre comillas. Tenemos un polipuesto. Una cosa, un momento. Antes de que siga con la explicación, ¿vale? ¿Qué? Vale, vuelvo a empezar, que yo he empezado ahora en directo. ¡Tu puta madre! El último día capturamos Oreo Castro. Esto ahora está en rojo porque está capturado por nosotros, pero está con baja estabilidad. Entonces pusimos un poli, por eso este icono de una, yo que sé, una mierda de policía. Es para colombros. Sí. Y tenemos solo un tío, que nos ha costado 500 euros ponerlo. Cuidado. Va con un rifle y no sabe disparar. Es el panadero del pueblo. El caso, está subiendo la estabilidad para ganar nosotros más pasta. Esto se tiene que poner verde. Y el último día también hicimos un pedido de un camión soviético aquí a la gente francés. Pero, de momento, no nos ha dicho nada al mamahuevo. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados, creo yo. Vamos a ir hasta la castilla a hablar con él. Aparte de a ver si nos dan alguna misión. Pero aparte de eso, para ver si nos dan info del camión sobre todo. Y a lo mejor hay que ir al puerto de cabala, también te digo. A lo mejor tenemos que ir al puerto a recoger ahí la entrega. Lo que no sé es cómo ir sin que nos maten. Porque vamos con una puta moto con una MG42. ¿Cómo vamos a ir hasta cabala por un camión? Mira, 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 mira el policía. Ven, ven. Mira, Paco. ¿Está aquí Paco? Digo, papá de Paulos. Míralo, chaval. ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien o qué? Ay, todo el día patrullando, tío. Hasta los cojones, ya. Hobre hombre. Eh, los papeles de la bici. Los papeles de la bici. Voy a pillar la moto. Los papeles de la bici ahora mismo. Voy a ir para el castillo. ¿Puedo hablar con los civiles? A ver. Puedes reclutarlos para que luego te luteen las cosas. Eso es lo que puedes hacer. Ah, sí, me deja. Bueno, me deja reclutar. Escúchame, que cobra 200, ¿eh? Escúchame, no, eh. Me está viendo alguien, alguien rojo. Un comunista, ¿no? Me está viendo un... ¿Ese es criminal? No. ¿Por qué me sale lo... ¡Joder! Y ya... No, no lo hagas así. Ábrelo con el arsenal. Sí, bueno. Pero... Macho. Vale, vamos a darnos un paseo. Equípate, no vamos a ir al castillón. Escúchame, que eso ha sido una orden de asesinato. Que el cabrón venía agachado en un arbusto poco a poco con la escopetilla. Eh... Sí. ¿Por qué nos vamos a engañar? Sí. Era literalmente eso. Me pillo un mediquite por si te matan. Si me matasen a mí, me lo luteas y me curas. ¿Vale? No me deja abrir el arsenal ahora. La rueda del ratón. No me deja. La rueda del ratón. Me dice que estás tú. Ay, porque estoy yo, no te deja. No. Vale, pues lo vuelvo a abrir yo. Hace un momento. Es que quiero pillar el... el este. El cargador de... este también sirve. Leco. Susto me ha dado, tú. No, la verdad que... agradable no ha sido. Eso ha sido una orden de asesinato, eh. Vuelvas a decirlo. Hola. Orden de asesinato. Eso ha sido una... orden de asesinato. Vale. Eso es que sigue... el campamento de los criminales sigue por aquí. Habría que ir a reventarlo. Y creo que estaba a sierra de la población. Ahora nos acercamos con la moto. Los cargadores que hay, el de Mauser y el otro, sirven igual, eh. Para el Car 98. Para que lo sepa. El que te pille sirve igual. Espérate. ¿Ya que estoy? ¿Quieres pillar? ¿Dónde era? ¿No se puede guardar aquí la situación? ¿La deja? Yo te diría que no lo hagas. Es que no te deja y no tiene sentido que lo hagas. Porque nada de lo que tenemos es infinito. Así que no tiene sentido. Joder. Si no me equivoco, lo de los criminales estaba aquí a la derecha. Y deberíamos de ver la fogata incluso. El humo de la hoguera. No sé, tío. Aquí en... Vilaseca. Aquí en el sur de Grecia siempre está nublado, macho. ¿Te acuerdas dónde era que vimos a la gente venir? ¿De dónde era? Por aquí. Era por aquí. La vimos por el bosque. Pero el problema es ¿dónde? Pero eso fue la primera vez, ¿no? Sí, no, pero... No, no. La primera, la primera aquí. O sea, la segunda, la última. Mira, lo veo, el campamento. ¿Dónde? Dirección... ¿Qué distancia es eso? ¿Dónde estoy apuntando? 400 metros. Le ha pegado un tío, escuchame. 400... Le he dado. No, no le he dado. No sé dónde está cayendo la bala. No sé si le estoy dando. Si no calibras, no le vas a dar, también te digo. Es que no sé dónde está cayendo la bala. Ya está ahí. Para que no se me olvide dónde está. A ver, iba a usar esto, pero no tiene sentido. O sea, prefiero guardar la munición de la moto. Vamos a acercarnos, Cubian. Súbete. El artillero. Ojo. Y lo dieron voz a ti. Si no... Estás atento delante y me dices. O sea, para guiarte, dices. No, por si hay algún enemigo. No hace falta que me guíes. Para que tú me digas, ¡para! Si pierdas a la izquierda un poco, lo reviento. ¿Nos han disparado? Sí, nos han... Sí, sí. ¿Frena, frena? Intenta no gastar mucho. No sé si le he dado. No, no le has dado. Sigue corriendo. Para que no hay una escopeta, el subnormal. Míralo. Asomándose ahí abajo. Muerto. Vamos a acercarnos con la moto. Ha subido mal la estabilidad. Vamos para allí. Patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. El tonto este lo mataba aquí, ¿no? Aquí está. Pasa, tontín. Este era el líder, ¿no? ¿Qué pasa, tontín? Por espabilado. Mira, me quedo el... No, me quedo el... El nada. La pistola. Y el cargador. La escopeta me da igual. La bufanda, que hace frío. Bueno, ¿qué coño? Me la voy a pillar. Y el casco, que está guapo. No puedo abrir la ropa ahora. Me cago en tu puta madre. Ya se ha de guiar y ruine. Me cago. Se caga, sí. ¿Viste que la me puse yo esto? El de saludar. Vale, pues la guardo. Vamos para arriba. 1.500 nos han pagado, ¿eh? ¿Cuánta pasta tienes? 400. Me han pagado 1.500. Porque le has matado tú al de este. Hombre, qué tiro he matado. Esto es el campamento, ¿no? Entonces. Camping, sí. ¿Cómo lo rompemos? A lo mejor hay que mearse en la hoguera y ya está. No sé. Voy a dar el dinero antes de nada. Bueno, no puedo porque estoy aquí fuera. Va a hacer daño. A lo mejor matando al líder y ya está. Creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. Me atrevería a decir que sí. Sí, porque en cuanto lo mataba ha subido un 10% la estabilidad también. Yo creo que sí. Yo creo que está allá. Estaba aquí el cabrón aquí maquiñando, maquiñando. O sea, que vinieron desde aquí. ¿Y yo por qué los vi venir en patrulla desde allí al fondo de por allí? Porque esa fue la primera vez que te confundiste. La segunda vez que vinieron, vinieron por aquí y vieron un rodeo por detrás del pueblo. Por lo que tú te crees. Bueno, ¿quién ha encontrado el campamento? ¿Tú o yo? Pues ya está. Yo. Vamos a ir directos a hablar con el Tinky Winky. Que nos pilla de camino. A ver si noticia algo del camión o qué. Vale. Que si no, para lootear es un coñazo. Y luego para moverlo de la caja que tenemos ahí en el otro lado a la de... ¿Sabes el gif de John Travolta mirando para la izquierda y para la derecha? Pues vas a preguntarle por el camión y dices, ¿qué camión? ¿Qué? ¿Qué hablas? Sí. Se va a llevar un tiro. Si te pagué el otro día y él, ¿what? Se va a llevar un tiro. ¿What are you? Sigue la mina ahí. Interesaría quitarla, pero no sé cómo. Bueno, hace falta el de desactivación. Pero no tenemos, creo. Por cierto, lo del almacén. Que te estoy diciendo yo que hay que mover todo allí. La gracia de eso es que se comparte ese arsenal con todos los almacenes que hagamos. Entonces, pues... La Warehouse. Sí, la Warehouse. Pues eso. Warehouse, Warehouse, Warehouse. Y si hacemos otra en otro pueblo, tenemos todo igual. Básicamente. ¿Qué pasa, bro? A ver, Jean Paul. ¿Dónde está el camión? Más 30. Ve que... Pues dice que el vehículo que se ha podido perder. Pues tú puedes tener un problema, compañero. No le pegues un tiro que le ha liado. Pues tú puedes llegar a tener un problema. Un momento. Voy a guardar aquí esto. ¿Tengo sitio? Que no sé si tengo... Es que quiero pillar las cargas que tiene explosivas. Está aguantándome las ganas de cometer actos de violencia. Que no tengo sitio. Puta madre, no tiene sitio. No, en serio. ¿Qué ha dicho el camión? ¿Que se ha perdido? No, que no. Que no es aquí. Que habrá que ir al puerto de Kabbalah. Pero yo no sé cómo ir sin que nos peguen un tiro. Es que es el único puerto que hay en la isla. Estaría un poco feo. Pero estando tú y yo, le podríamos rezar a los dioses del Olimpo. No va a eso. No, no. Se buguea todo el modo de juego. No, no, no. No puedo hacerlo. Se buguea todo el modo de juego. Es que tener que ir hasta un puerto, hasta Kabbalah, al camión, me cago en Dios. Oye, pues es lo que hay. Lo que no sé es cómo ir sin que nos maten, te lo repito. Imposible. No tengo ni idea. Lo único que se me ocurre es vamos a base, dejamos todo. Sí. Ir en un coche civil o en lo que sea, de civiles, e ir a recoger el camión. ¿Qué coche civil, Cubián? No sé. No hay por el camino algún tractor, algún camión, cualquier cosa, una bici, lo que sea. Una bici sí, una bici sí, pero cabe uno. Y va lenta. Así que... No sé, es que hasta Kabbalah hay un viaje, ya lo sé. Ayúdame a coger las cosas. Dale a Get Gear, todo lo que hay dentro, y lo guardas en la moto. En el tío, en el tío. Hablas, Get Gear, menos en las bicis, las cargas de un kilo explosivas, píllalas, y lo guardas en la moto. No tengo espacio suficiente, me dice. Tomad por culo, ya lo voy. ¿Esto qué es? Cosa gratis, ¿qué da el tío? No, es por la relación que tenemos con él. El soviético, cuando hagamos misiones con él, cuando tengamos un poquito más, le podemos pedir, pero PPSH, munición... Le puedes llegar a pedir un tanque. Lo que pasa es que todo lo que son vehículos, 100% llega al puerto seguro. Que de hecho, voy a aprovechar y lo voy a mirar rápido. Pero si no me equivoco, sí. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Lijo de hacker. Lijo de cliente. ¿Qué es? ¿Qué es? puerto de cabala así es puerto de cabala se entregan ahí fíjame yo iba con la moto y ya está la verdad vas por la parte del bueno es que no es que no los que mueren por la vida la verdad iba con la moto y ya está por el culo yo que sé lo que quiero hacer es primero guardar la pasta y a lo mejor encontrar algunos polis más pero es que en bici va a ser un infierno llegar hay que no no nos van a hacer nada no nos va a disparar a nadie lo vamos a tardar mil años en llegar y con la moto la primera que nos vea un alemán nos va a pegar un tiro pero lo podemos ver antes que él a nosotros porque a la derecha debajo de lo de visibilidad te salen unos ojitos azules si te ve alguien entonces bueno digamos que puedes hacer un poco de trampas bueno si se ponen tontos pues los hago un poco de brrrr no sé no sé la idea o la MG voy a dejar lo que hay en la moto en este arsenal un momento vale tarda poco esto vale ya estamos y ahora con la pasta esta ¿cuánto dinero tienes tú? 400 vale dónalo este es el tonto ¿no? ¿puedes lootearlo tú y meterlo en el arsenal? ¿o mételo en la moto? no tiene tiene una tiene la escopeta de DLC que no me deja pues que la chupe entonces eh eh distancia fun eh 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 que la chupe ¿cómo? eh y y y y y complicado no es un informante en Neri 9 kilómetros compañero de equipo vale también vamos a hacer primero lo del camión y una vez tengamos el camión que podemos lootear bien y tenerlo todo ya hacemos las misiones hoy la misión es conseguir un camión que es siempre lo primero que hay que hacer en el videogame por el camino encontramos otra cosa pues mira escucha hay que ir hasta cabala la idea es mira te lo voy a marcar en el mapa la sería vamos por la costa que no hay bases por la por la costa ¿sabes donde te estoy marcando? hay pueblos que va a haber alemanes vale y por aquí hay que tirar recto y entrar aquí en negades hay que intentar evitar negades y meterse por ahí recto y luego seguir la costa por Aguelochori y ya meternos en cabala ves lo que he marcado ¿no? más o menos pues eso y por la costa lo que has dicho tú a la mano derecha y a mano derecha y todo recto claro el tío ahí ole luego la siguiente es una dos tres la tercera mano derecha bien escúchame quiero decirme una cosa estaba haciendo antes lo del libro y tenía la botella de agua abierta para ir bebiendo agua y le has pegado una hostia que está en Andorra ahora la botella de agua o sea la botella de agua está en Andorra y el agua está en tu escritorio más o menos no digamos que iba a coger agua sin mirar la botella el caso es que la botella ha volcado hay que ir a la derecha ahí no avísame cuando es la siguiente la botella ha volcado se ha mojado un poquito el libro porque mira el teclado empapado pero en una bañera como si lo hubiese metido en una bañera no le ha pasado nada le he dado con el secador y está perfecto vale o sea me ha extrañado incluso luego el libro el libro bueno ha caído algo cuatro gotas no tiene nada nada y nada y bueno pues me he cagado en Dios me he cagado en Dios durante cinco minutos seguidos y ya está tampoco tiene mucho más la verdad por cierto tú no estés minimizado vale si aparece una patrulla alemana delante y es una moto igual que esta que suelen ir con estas en patrulla nos comemos una polla vale pero bien gorda así que por cierto por agios constantinos ya que pasamos por allí me pararía un momento para eh hablar con la policía local no sé si me entiendes preguntar direcciones y todo el rollo hasta cabala no sé si te parece bien por abajo por abajo es que no estoy mirando el mapa yo estoy atento a la carretera y por si aparece algo no ahora es todo recto todo todo recto hasta agios constantino que bien vendría el camión macho que también te digo el camión es lento eh lento de cojones ah lo de la munición tú intenta controlar si nos encontramos con enemigos no te flipes porque para 50 balas cada cargador y tenemos 7 no te flipes porque para reamunicionar esto es un coñazo no digo que me flipes lo que digo es que es una puta mierda porque el cargador de 50 se te va en nada bueno pero tú tú me entiendes si aparecen enemigos clic 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 a cada uno esta es la MG pocha tío la buena es la no coño esta es una MG42 no eso es una MG42 lo que pasa es que tiene el cargador de 50 la buena es la que tiene el cargador así de 100 pero que no es la buena es el cargador pues bien el arma es la misma huevón una mierda un cargador de 50 tío ya aquí viene uno de 200 pero la moto tiene que ser rápida la que tiene el cargador este de cinta ¿sabes? o sea el que llevas el que llevas es de cinta no como digo de cinta tío que es como es como un cinturón de balas ¿sabes cuál te digo? es que es lo mismo lo que llevas ahí como bien ya pero el que es grande y tocho tío que es cuadrado de cien ciento cincuenta vale sin parar sí cuidado cuidado las rocas me cago en tu puta madre cuidado las rocas sí también cuando vayamos a acercarnos mucho a Agios Constantinos avísame vale por cierto si nos encontrásemos con gente yo freno en seco me bajo tú disparas o sea te hablo de que hago así ¿vale? tú disparas y yo me bajo lo digo porque a mí el tiro que me pegan es de cuidado ¿vale? o sea es muy interesante oye amigo sí ya estamos a 700 o 500 vale ten los ojos ten los ojos tú muy abiertos vale nos están viendo criminales veo un campamento delante ¿ves el humo? ¿ves el humo que hay? a la izquierda de la casa ¿ves a la gente? ¿ves a la gente? dispara ya dispara 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 a ese mogollón de gente tú dispara no te cortes un pelo dispara cubian venga intenta apuntar bien y dale escaña buena buena no son criminales ¿eh? cargo vale de momento no dispares más a no ser que tengas un tiro claro de alguno ¿tienes ángulo a la derecha de la roca? sí estoy apuntando vale lo digo porque seguramente aparezcan por ahí si hace falta moverte me avisas o no ¿tú te puedes cambiar a conductor? sí pues lo haces tú rápido no, no, pero que puedo girar esto vale, vale pero digo que lo haces tú rápido te voy a mover porque no sé por dónde ir yo iría por la izquierda en la parte alta o por la derecha en las casas no sé no sé qué decirte voy a avanzar y tú me dices si ves enemigos me paras no sé si he matado a alguno sí, sí, sí yo lo he visto yo que te has cargado están en la casa blanca sí te les he visto ir para la derecha tú también atento al frente no veo nadie aquí a la derecha avanzo voy en primer sí, sí, ya lo sé yo voy en tercera no te preocupes me asomo al campamento vale, están a la derecha míralos al fondo a la derecha en la casa blanca te muevo, te muevo venga prepárate mira para el frente ¿tienes? dime que tienes frena, frena esa que me está disparando no lo veo me han dado me han matado cubian bájate mira a ver si me puedes ¿te sale algo para curarme? sí pero a lo mejor me dan porque solo tengo la moto para cubrirme suficiente creo yo vale subete otra vez es que no sé dónde están porque creo que los tenemos al frente cubian al frente no, no al frente están detrás de un árbol o sea, detrás de la casa tú no tienes ángulo te tengo que mover súbete súbete a la moto o no no sé si es peor o mejor no sé qué decirte si es peor o mejor en la moto para esta situación vamos a ir acércate a la casa están detrás de la casa ten cuidado y vigila al flanco derecho izquierdo creo que no hay nadie pero el derecho cuidado sí, los veo están en el muro y en la casa puta madre no te quedes asomado cuando recargues pegas tiro y te escondes para recargar deja que disparen cuando dispare uno así con automática deja que acabe el tiro y te asomas otra vez recargo muerto creo que están viniendo o más gente o los alemanes ¿por qué lo crees? los acabo de ver si son alemanes sé que tienen pero cuidado están al fondo ¿vale? allí en esa dirección cubier, mírame allí al fondo son criminales no son alemanes hay una a la izquierda ¿vale? están en el flanco izquierdo en donde estoy yo mirando ahora mismo no le he dado está flanqueando por la izquierda ¿vale? es posible que se asome por ahí hay uno aquí a la derecha espérate encárgate tú de ese lado no asomes el cuerpo puta madre son tres por la derecha ya aquí tú darés caña joder ahora que se para no le doy joder me ha matado que son muchos por la derecha Pepe chao ¿te estoy curando? ¿qué estoy haciendo? ¿te sale la barra llenándose? no tienes que dejar pulsado el espacio no es que como no estaba mirando para ti digo ¿me dejará curarte aunque no mire para ti? lo que te digo asoma solo el arma no te asomes tú el cuerpo no no si es que lo he intentado porque nos han flanqueado no asoma solo el arma uy lo que tengo yo por la izquierda cubierta son los de la derecha que se han movido que lo he visto me quedan un cargador yo tengo que robar o sea no tengo munición yo sí que tengo un problema si están muy cerca muy bien que nos van a matar que los tenemos aquí es un normal están aquí muy cerca a la izquierda detrás de los arbustos que va con una Bren el hijo de puta muerto otro más muerto me queda un cargador toma ¿cuántos tienes tú? ¿qué? medio en el rifle y uno aquí que acabo de tirar píllalo tú yo voy a ir a robar voy a volver a la moto oye es que no me voy a imaginar que iba a haber un campamento con 30 tíos no la verdad que yo tampoco con un par vale pero tantos no pues sí que hace falta camión para lutear esto le da y no ha muerto muerto no lo veo desde aquí voy a otro tonto allí si armas esta una car de puta madre se paga la mochila de puta madre ya tengo cargadores mochila mira aquí te cargaste tú a otro era el líder creo en el campamento en el campamento en el campamento maté unos cuantos a dos tres te cargaste hostia este lo que tiene tiene explosivos lo teo yo sí puedes pillar tú la mochila y te quedas la esa y a ver si quieres el arma escucha ponte de secundaria la que tienes tú ahora ¿sabes hacerlo? dale click a la flecha no 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 hace falta que hagas con el botón abre tu inventario a la derecha del dibujo de tu arma hay una flecha dale a esa y ahora te pones la mp41 y te la cambias tú de lado con esos botones del inventario ¿me entiendes? y puedes tener las dos armas ¿vale? ¿sí? pues muy bien Pepe voy a hacer una cosa yo voy a ir a por otra pero tengo que dejar cosas en la moto y dirás ¿a por cuál vas a ir? pues a por una puta ametralladora bren británica que si en algún momento la cosa se pone fea pues tener eso viene muy bien ¿sabes? entonces yo voy a ir a por eso que creo que el tío estaba detrás de la casa allí y vamos a ir escúchame como cada pueblo que pasemos sea así joder y los alemanes ¿dónde están? pregunto porque yo un pueblo así muy controlado por alemanes no lo veo si tienes 30 criminales en el pueblo no sé está la cosa chunga espérate ¿dónde estaba el cuerpo? ah más para arriba joder es que si le das a la M hemos matado mucho mira la masacre en un momento hemos matado muchísimos no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido la verdad voy a ver si encuentro munición para el rifle este señor tiene seguro mira lo que tengo cubierto mira mi espalda mira, mira, mira mira cubian mira, mira, mira el bicho esa es la pesada británica está la tuya está la tuya cubian de tu ametralladora el rifle la zartú uy, esta mochila está muy bien no, y la mochila quédatela lo que pasa es que la que yo tengo de mochila es invisible no sé por qué nos están viendo alemanes ponte a cubierto he dejado la mochila esta que lo que tenía era una mina no, no, no coge la mina coge la mina coge la mina 100% pues tira otra cosa cubian coge la mina o vete pa' la moto vale, veo a los alemanes está allí al fondo no, no me dejas coge la tú a mí no me cabe cubian tira cosas vete a la moto y lo dejas que es mi coño que ire en la mina por pa' usarla hostia en algún momento la usaremos es que este tío tenía granadas y granadas antitanque bueno, pues hay que ir a la moto y dejar las cosas y luego venir a por la mina ponte a cubierto que están disparando desde aquí donde yo miro ahí no te pongas que están a la izquierda también, creo cubian, están ahí enfrente ponte a cubierto un camión quiero intentar entrar un camión un camión un camión un camión un camión un camión cubian menos mal que no has cogido la mina y te has pillado la munición porque si no, madre mía no, he cogido la mina eh no has insistido tanto vale tú controla eso cubian escucha escúchame que no tienes 5 horas no estés así asomado no me toques los huevos asómate bien esquinita que solo se vea el arma y pegas un tiro y te escondes madre mía lo que viene por aquí Julio vamos bien compañero vamos a ver vamos a ver Cuidado ¿Tú cómo vas? ¿Mucho ambiente? Ah mira, están por allí Vienen por allí Voy a abrir Están aquí Joder, están aquí Saltió en el campamento Viene un huevo de gente ¿Cuántos ves? El camión El camión ese cubián Anda que me interesaba robarlo Anda que no Le he dado ¿Qué viene? O sea, me están todas las SS aquí ¿Eso es un AMG? Vale, cubian Déjame la ventana Y asómate tú por la puerta Por muero, eh Espero que no No, no Yo no puedo abrir la puerta ¿Qué pasa, sucio? ¿Qué dices tú? Aquí estamos Contra los nazis Mucho mejor así, cubian Mucho mejor así Para limpiar ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar Y no te veo? Bueno, pues estudia ¿Qué haces viéndome si tienes que estudiar? Estudiar ¿No? Ya lo verás resubido Cuando puedas ¿Qué hace aquí? Tienes que estudiar Yo, eh Te lo digo por ti ¿Por esta ventana hay algo? No sé si has mirado Vale, me callo Pues quédate, quédate Están pero a tomar por culo, eh Muy bien A la izquierda de la casa Al fondo Hay gente Pero están a tomar por culo ¿Qué es? ¿Como Liberation? No Es como un Vindicta Antistasi Para que tú me entiendas Es del mismo rollo Pero Distinto La forma de jugar El menú que tiene Para ciertas cosas y tal Es distinto Y No sé A mí también me gusta Como el Vindicta Y esto Porque hay uno aquí al lado Vale, lo han matado Sí Hay muchos pero lejos Vienen más, eh Por ese lado La han matado En la derecha hay uno Hay uno al fondo En la carrera No puedo salir No puedo salir Pero como ellos están quietos Como para darle sal Muerto Por cierto Hola Cubian Calvo Mandan saludos Cubian No veas Tú se extiende la meme De Cubian Calvo Hasta por internet La Virgen No veas Vale Voy a ver si Me tengo que cambiar el arma Para eso A ver si soy capaz De pegarle un tiro Al que está lejos Está complicado, eh A los que están muy lejos Está complicado Estoy dando Está tan lejos Que no les hago daño Puede ser Pero luego ellos te dan Y te matan Yo soy old del canal Cubian Me están disparando Con una puta MG No sé si es 42 o 34 Sí, algo toche Ha sonado ahí Es que creo que los alemanes Están disparando Con alguien más, eh Porque mira Estas balas A nosotros no son ¿Qué son? Sí Cubian Allí hay un tío Mira donde miro En la roca ¿Lo ves? Asómate ahí En la roca Mierda Se ha movido En los arbustos Está el tío detrás Mira donde miro Allí Allí Detrás de la casa Está el tío Es que se ha escondido Bueno, tú Míralo Se ha asomado Está detrás del arbusto A tu derecha Ese no es Más a tu derecha Míralo En la roca ¿Lo ves? Bueno, para darle tú Glenn Por el culo Hay que moverse de aquí Vale, Pepe Hay que salir de aquí Literalmente La quiero lootear Pero Mira el mapa Se está pegando Con el rojo Esto ¿Y qué es esto? Amarillo Amarillo Es que está Amarillo Es que está en combate Creo O que la O que las pollas En vinagre Que me voy a comer Espérate Amarillo ¿Qué quería decir? A ver, Agios No sé si es porque Está como ¡Uy! No, Cubian ¿Ves el área roja? Grande Hay que salir de aquí Esto quiere decir Es una cosa nueva Que tiene esto Pero es que se crea Como un campo de batalla Lo que quiere decir Es que los alemanes No van a parar De enviar cosas O sea, es un campo de batalla Que cuando se lía mucho En un sitio Mandan tropas Se crea un campo de batalla Y que no paran O sea, no paran Hay que salir de aquí Hay que coger la moto Y correr ¿Vale? ¿Y el camión? El camión Ahora miramos Como lo hacemos No te preocupes Lo que sí que voy a hacer Es ir con la Bren Sígueme ¿Sólo soy Cubian y tú? Sí ¿Sólo somos Cubian y yo? Por aquí Es a nosotros La MG es a nosotros Y la veo Detrás de un árbol Detrás de un árbol está ¿Cómo no? ¿Pero hoy solo? No, no, siempre Yo no estoy en Hoplita ya Y en el servidor de Liberation En Hoplita No sé qué quieren hacer Así que Yo de momento estoy aquí Solo con Cubian A la izquierda tenemos uno Cubian, ayúdame Joder, qué tiro le he pegado Tú con la Bren Dejarse en paz Otro camión Hay que salir de aquí Ven corriendo Sígueme Reza para que no nos den Bola MG Agáchate mejor Mira todo lo que hay allí Ponte a cubierto Tú ponte a cubierto Tú ponte a cubierto Tenía granadas Has dicho, ¿no? ¿Tienes alguna de humo? No Vale Con el Windows Me puedes arrastrar, ¿vale? No No, tengo dos normales Vale, pues Lamentación Ya no estás por estudiar Pero puedes volver, ¿no? ¿Cómo? Ya no estás Ya no estás por estudiar Pero puedes volver, ¿no? Ah, o sea No estoy Porque Este año En el grado superior Tengo mucho más jaleo Muchísimo más Pero mucho Y lo de hacer de Zeus Me lleva mucho tiempo Muchísimo No te lo imaginas Mucho Y aparte de que estoy Hasta la polla de Guerra Moderna ¿Vale? Entonces Si juntas el no tener tiempo Con no quiero hacer Guerra Moderna Pues entonces No estoy enoplita Básicamente No tiene más Y ya está Eh No sé por qué me podía mover Te he curado Tenía No, no Y de puta madre Ten cuidado, Pepe Ten cuidado tú Que has tornado a ti A mí no Bueno, coño Pero te lo tendré que decir, ¿no? En dos pesitos Un camión, Cubian Yo quiero robar eso, tío Sí, pero está En la MG42 Está El MJ Brown Que nos manda saludos Cada dos por tres Está en la derecha Que sí Tía, ese camión Tú Cubian Hay gente aquí A la derecha, eh Cúbreme con los de la derecha El camión se ha bajado Son muchísimos No puede ser Me han tirado una granada Me han matado A la respawn Si se han bajado 30 De la Bueno, os dejo que tengo que estudiar Dile adiós al calvo de Cubian Lo veré resubido Venga, Revan Toma por culo Ahora sí que vamos con la bici Y de civiles Ahora sí Los que mueren Por la vida Abre el mapa Que tu bici está por aquí Vente Y el caso es que Que te den Mamón, chao Venga, que te follen El caso es que No nos va a pasar nada De civiles ahora Y si conseguimos el camión Pues Mira Ya está ¿Sabes? Pues ya está ¿Está rota mi bici? No me puedo dar ¿Está rota? No ¿Tiene algo roto arriba a la izquierda? No Vale Joder, la cuesta arriba Directo de overthrow Guapísimo, chavales Bienvenidos ¿Cómo cuesta la cuesta? Bueno, a ver Si a la gente no le gusta Lo que está pasando ahora mismo No le gusta el overthrow Porque Esto es overthrow También te digo Que el overthrow O sea, quiero decir Tiene sus fumadas En los liberations Hay caña Pero Pero Es caña Nada más empezar Y hasta el final Siempre la misma En el overthrow Empieza muy poco a poco Pero luego llega un punto Que te tienes que salir De la cantidad de caña que hay Conforme Y ahora estaba empezando Conforme vaya subiendo la alerta Y vaya viendo batallas de ciudades Ya veréis, chavales Y ahora estaba empezando tú El jaleo Mira el primer pueblo Que todo lo que ha venido Escúchame Los putos alemanes, ¿sabes? Es que hay que conseguir el camión, cubier Luego empiezan Que si bombardeos Que si barcos Que si tanques Y el tío El tío, el hijo puta Lo tiene muy scripteado esto En plan de que los alemanes Sí que lo usan Pero 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 mucho, ¿eh? En plan de que si Te flipas O te ven con un vehículo Te espotean y tal Te sacan un estuca Y te bombardean con él Pero no paran, ¿eh? Se vuelven locos A bombardearte Hasta que pares O te largues O te maten No te vas a reír, Rubén Esta es la cosa muy graciosa Bueno, pero eso es tu opinión Sí, hasta que nos pase Escúchame Lo que sí que he hecho en falta Es que no hay casi nada de civiles Ni tráfico civil ¿Sabes por qué? Ni patrullas Pero, bueno, lo de las patrullas Es por la zona donde estamos Igualmente lo de los civiles Es porque en Segunda Guerra Mundial Solo hay un coche civil Uno Y un camión O dos Ya está Bueno, pues quiero verlo más Es que parece esto un yermo Para robarlo También Oye, hijos de puta Por cierto, los cuerpos nuestros En el overthrow de antes En plan, te mataban Volvías y Cogías las cosas En este no En este como tardes mucho Te roban En plan Te quitan las cosas Como, o sea, tiene sentido Como que los alemanes dicen Vale, los hemos matado Pillar todo, nos vamos ¿Sabes? Y cuando pasemos por Agios Si por casualidad Sigue ahí el camión De donde se han bajado los alemanes Como tú comprenderás Yo voy a intentar pillarlo ¿Vale? Como tú comprenderás Yo me voy a arriesgar a pillarlo ¿Sabes qué habría que hacer? Campamentos de esos, macho Habría que hacer un campamento Al norte de Agios Constantinos Creo que se puede hacer No es gratis, creo Hacerlo Ahora cuando estemos ahí Lo intento Colocar uno Para poder hacer viaje rápido Y eso, ¿sabes? EPP Vale Miro una zona que sea O sea, que no se pueda llegar Con vape ni de coña Y que sea con árboles y tal Y ya está Y ahí que lo planto Bueno No queda No queda mucho, ¿no? Solo quedan Nada, tres kilómetros Y esto es cuesta abajo ahora Así que como mucho Nos matamos, creo yo Y ya está Como mucho lo que puede pasar Es que nos matemos Poco más Me estoy imaginando Poniendo esto en oplita Y doce personas con la bici Porque no tenemos camión Madre mía Madre mía No pasan ni tractores Ni camiones Ni coches Los quinquilleros del barrio Tú con las bicis Madre mía Tienes que no Bueno, lo del campamento Viene bien también Porque si estás atacando algo Pues no paras de aparecer ahí De volver Y bueno Hasta que te los cargues Y ya está De hecho hay un tío Por el chat del Discord este Que dice Perdona, ¿y cómo consigues los vehículos? Porque es un coñazo Tener que caminar Y ir con bici Bueno Pues haber estudiado, ¿no? Poco más te puedo decir Es lo que hay 434, ¿eh? Nos pagan en el pueblo Y no está ni al tope De support Que puede estar Así que imagínate Dinerito, dinerito Oye, ten cuidado Que la cuesta está abajo No, yo tampoco Lo que pasa es que La bici te frena automáticamente Y no sé por qué Sí, sí, la bici te frena automáticamente No sé por qué No entiendo por qué lo hace Tiene el 36 36 kilómetros por hora De tope Aunque esté bajando una cuesta Recta para abajo Besuda la polla Te para y punto Besuda los hueveles Pues las calaveras siguen ahí Los cuerpos tienen que seguir Por narices Así que lo único que a lo mejor ha desaparecido Es el camión alemán La moto sigue allí Si no, no estaría Marcada y eso Y en cuanto lleguemos Como esté el camión Escúchame, cubrián Me tiro de boca Lo cojo Y le doy la Y a lutear Lo primero Esto es lo primero Estoy pensando en dónde colocar el campamento Tiene que ser cerca del pueblo Pero en una zona de la montaña Que tenga bosque y tal Que lo tape un poquillo Yo creo que donde he marcado ahora Lo tengo yo marcado Puede ser buen sitio Creo yo Era solo un kilómetro Estamos cerquita No 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 Hola, ¿cómo bien? ¿Estás ahí? No. Estás al rato callao. Joder, que quiero llegar ya. Vale. Muy bien. Oye, ¿está en niebla por qué? ¿Tiene que hacer mal tiempo o qué? ¿Es obligatorio? ¿Tú tienes reloj? ¿Has pillado reloj? En el cuerpo tenía. Vale. Están tirando artillería. Están tirando artillería. ¿Pero con quién se están matando? Si ya no hay nadie. Cubian, pues que han visto que han llegado el... Iba a decir... Que han llegado el puto Cubian y el Mamadou y han dicho... ¡Hostia! ¡Lanzar ahí me cago en dios! Cubian Lopodus para ti. Sí. Sí. Tu puta madre. Están acojonados. Han dicho, mira los que han llegado, tú. No, pero que están bombardeando, ¿eh? Los hijos de puta. Pero están cayendo bombas a la derecha mía. O sea, no están apuntando ni a lo que es el pueblo. O sea, están tirando en plan a donde caiga. Bueno, pero dice... Veo humo, ¿eh? Veo mucho humo yo a la derecha. ¿Y por qué? No sé si es el humo de una explosión que ha caído. ¿O de qué es? Para nuestro vehículo. Para la moto. ¿Qué es ese humo, tú? ¿Ves el humo, no? No, no, no. La moto no está ahí. Está en la carretera. ¿Ese humo? No sé, pero... Joder. Escucha, sígueme si quieres. Oh, bueno, no, no me sigas. Voy a ir a colocar el camping. ¿Ves dónde estoy yendo allí entre las montañas? Que hay árboles y roca. A la izquierda. Pero... El camping yo puedo aparecer si lo pones tú. Sí, sí, es para los dos. Sí, es para hacer viaje rápido. Voy al humo a ver qué es. Dale, dale. Voy a colocarlo... No sé si lo puedo colocar dentro de una casa. Me voy a bajar aquí, espérate. Acércate y espotea. ¿Vale? Vale, ahí ya me están viendo. A ver. ¿Sí? Vamos a espotear. Muy bien, tenemos el camping, ¿vale? Está dentro de una casa. ¿Qué ven tus ojos de no elfo? Al momento no veo nada en la carretera. Estoy acercándome al humo. ¿Vale? Imagino que será un coche. La moto sigue ahí. ¿Camión? Camión no lo veo. No jodas. No me digas eso, Cubian. Camión no lo he visto. No me digas eso. No me digas que el camión no, por favor. ¿Y el humo sabes ya qué es? No, estoy llegando. ¿Qué será? Controla, eh, por si te disparan o algo. Ojalá. Pues sí. Y desinstalo. Vale, veo tropas en la carretera. Estoy acercándome al humo. El camión no está. Qué perro. Algo ha explotado, eh. Qué perro. Algo les ha explotado a los Germans. Vale, veo un civil también que está aquí como yo mirando a ver qué ha pasado. Vale, el humo justo me ha acercado y ha desaparecido. Vale, hay una patrulla aquí de... ¡Hostia, chaval! ¿Eh? ¡Hostia, chaval! Si abres mi streaming, lo ves. Yo estoy llegando. Está aquí la patrulla de élite, tío. ¡Panzer SS! ¡Funkerwagen! ¡Fuken Fuken! ¡Joder! ¡Están los Fuken Fuken aquí! ¡Los Fuken Fuken! ¡Hostia, chaval! ¡Los Fuken Fuken! ¡Escúchame! ¡MG-42! ¡Bazoka! ¡Fuken Fuken! ¡Y si pillo a uno con la bici! ¡Se cabrearán! ¡Joder, que sí se cabrean! ¡Hostia, ya sé lo que ha explotado! ¿Qué era? ¡Un barco! ¿El qué? Tienes que venir a verlo. Voy, voy. No, si vamos a ir a cabala, ¿eh? Con la bici. No te preocupes. Escucha, no, no. Estos son los Bon Fuken Fuken Fuken, Fuken Fuken, ¿eh? La división, carajillen, Fuken Fuken, ¿sabes? O sea... No puede ser. Escucha, espera un momento. Espera. ¿Cómo puede ser que salga tanto humo? Escúchame. Dale a la F y pre-respect. Un Bon Fuken Fuken de élite ha tenido un accidente con un aviso. No, pero lo mejor es que se chocan dos bici y aquí fuego y humo gigante. Lo iba a lootear, pero como están los otros detrás... Pues nada. Han matado a Papalopodos, tío. Bon Fuken Fuken, descanse en paz. Pero escucha, ¿has visto el humo que salí? Sí. ¿Por qué salía tanto humo? Yo me he acercado y digo, a ver qué ha sido, y veo que están aquí... Dos bici. Bueno, pues... Parece que ha explotado un carguero de petróleo y eran dos bici. Vale, y quieres ir ahora hasta Kabbalah. Te están matando con alguien, los Fuken Fuken. En Negades. Que... No sé, que les pillaba mal y han dicho, oye, vamos a darle. Hombre, chaval, es que el overthrow es como... Es como jugar al... Escúchame, el overthrow, si no os gusta cómo va, cómo empieza lento, es muy sencillo. Es como un dominó. ¿Vale? Te acercas a una ciudad, tiras una ficha y empieza a desmontarse todo. Todo. En patrullas, explosiones... Que si los criminales, que si no sé qué... La gente disparándose... O sea, es como... Hay un equilibrio perfecto en la isla, entonces llegamos... Este hombre y yo, tiramos una ficha de dominó y empieza a caerse todo. Sí. ¿Y por qué no podemos liarla mucho más? Que si no... Estaban los alemanes bombardeando el pueblo cubián, que hemos sido tú y yo solos. Ocho. Tío, pero porque les han destruido una bici, tío. Necesitaban refuerzos. Es que me estás jodiendo, ¿sabes? Vamos. La pregunta es... Vas a ir a por el camión ahora, pero... ¿Para volver con el camión...? Se supone que es un camión, entre muchas comillas, civil. Vamos a decir. Entre muchísimas comillas, se supone que es civil. Pero entre muchas comillas, ¿eh? ¿Qué quiero decir con eso? Que no lo tengo nada claro. La verdad. Quiero decir que... Don Fuken Fuken no lo tiene nada claro. No ve la... La mountain bike esta que llevamos, ¿eh? A ver. Me voy a volver loco para llegar a cabala con esto. No puede ser. ¿Se te ha roto la bici? No, que no sube. Pero hay que ir un poquito más por el lado. Si tú aprovechas y vete más por el lado, porque si no, no subes. Si vas así es mejor. ¿Sabes cuándo tienes que correr para arriba que vas de lado a lado? Pues igual. Vete así. Mira, tú sígueme. Así vas más o menos rápido. Tienes que ir de lado. Subir de lado. Tremendo overthrow, ¿eh? Ay, Dios mío. Estaría bien un camión, la verdad. Estaría muy bien. Gente que estoy viendo la repetición. Esquipear... Esquipear unos... Unos 20 minutos. Unos 15... Unos 15 minutos de vídeo. Unos 20 minutitos para adelante podéis echar. Seguro. Vale, nada. Ya es llegar. ¿Y si están disparando, tío? Esto es el Bronx, eh. Criminales, criminales. Salen en el mapa marcados en rojo. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Llegas a un pueblo. Dejas que se maten. Le das a la Y a lutear y te vas. Y te vas paseando así por los pueblos. Con el camión, eh. Yo creo que sería muy efectivo. Es que estamos paseando y se escuchan tirillos de fondo, tío. Claro, se supone que los otros son criminales. O sea, no es resistencia griega, pero son criminales. Yo qué sé. Los Montoya que están por ahí con el negocio. Y pues ya está. No tiene más. Joder, Agios está amarillo, eh. De la liada que ha habido antes. A lo mejor podemos hacer viaje rápido con el camión al campamento. O a la... Acabas de las olimpiadas ahora mismo de volteretas. Probable. Es muy probable. Es muy probable. La verdad. Bueno, por pensar lo que a lo mejor se puede hacer. No. Qué criminales, sí. Oye, y en Cabala y en Aguelo Chori, que son prácticamente la capital. Tío, es que... ¿Qué va a pasar? Estamos paseando aquí tan tranquilo y tirillos de fondo, tío. A ver, esto podría ser perfectamente Barcelona. El día más tranquilo en un servidor de GTA Roleplay español. Sí, también. Sí. El servidor... No, esto es el día más tranquilo en el mejor servidor de Roleplay español de GTA. El día más tranquilo en el servidor más pacífico español de Roleplay. Que son 45 roleando de... Que son de barrio y los otros 45 son policías. Ya está, ese es el rol que hay. Sí. ¿Qué más? O no. O sea, tú te metes ahora mismo en la categoría de GTA y hay dos opciones. O que uno esté roleando de médico, que ya es raro. Otro de que es de barrio y que está solo robando. O amenazando gente y matando. Y el otro es policía, ¿vale? No hay más. No hay más. Yo creo que es muy acertado, que es que la mayoría de streamers del Roleplay, sobre todo del GTA, de otras cosas, yo he visto, por ejemplo, yo he visto gente rolear a lo mejor, yo que sé, en el Conan, en el Duño Sandragos... Para, para, del Conan no hables, del Conan no hables. Bueno... Que aparte de GTA hay otras cosas donde también se rolea y se rolea muy bien. Ajá. Pero el 80, me habría de decir, el 80, el 70% de la gente que rolea en GTA, tío, o sea, que lo dice un tío, digamos que tienes infinitas posibilidades para rolear e inventarte un personaje, y la mayoría de gente elige o ser un policía, o ser un criminal, o rolear de un estereotipo racial, ¿sabes? De, en plan, pues un ruso, o un mexicano, o un algo, ¿sabes? O sea, quiere decir que la gente no tiene nada de imaginación. Sí. Pero cuando digo nada, es nada. Es cierto, es cierto. Eso o los peores que son los que rolean de sí mismos. Así tienen, así tienen la excusa para luego liarla y no sé qué, ¿no? Pero es que... Vale, pero por ponerte un ejemplo, que no es cierto, pero me lo invento, pero el Rubio, o el Chocas, el Chocas se pone a rolear y a su personaje lo llama el Chocos, ¿vale? Y tiene el mismo peinado, no hace ninguna voz, y básicamente el personaje suyo de roleplay actúa como actuaría él. Algunos sí hay. Vale, o sea, y así de youtubers y streamers de Twitch, vamos, a puñados. Sí, sí. Eso es cierto. Que bueno, también te digo, tú y yo jugamos a los Altis Live y en el del Takistán, quiero decir, el rol que había ahí era el de mis cojones, ¿me entiendes? Era un poco de cachondeo, pero que al final era polis y cacos, no tiene más. Polis y cacos, igual que el GTA V. No, pero yo roleaba de médico porque a mí lo que me gustaba de médico es que si se liaba, pues a mí no me iba a pasar nada, porque soy médico, ¿sabes? Y yo, o sea, yo era, o sea, yo roleaba de médico, pero mi rol era más bien el típico de viejo de la obra, en plan de, oh, oh, mira que se está liando. Me acuerdo, tú y yo con los primáticos sacados, mira, mira, mira. Y yo de médicos y esperar a que nos permita. Con la ambulancia. En plan, no podemos acercarnos porque se está liando, pero tampoco nos pueden echar porque somos los médicos y estamos ahí pendientes. Ya, ya, ya. Entonces, yo, ese era nuestro rol. Eso y luego, eso, emparanoyar a la gente con que tiene enfermedades o operaciones. Es que llegaba uno que se había mareado un poco, que le había dado un golpe en la rodilla y tenía hepatitis C, D, E y había que amputar. Siempre. Ladillas, neumonía y había que amputarle un brazo. Todo, 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 todo. Da igual lo que le pasase. No, mira, que iba con el coche, me da un pequeño golpe. Hay que amputar. A tomar por coche. Escucha, la capital está como si fuese esto Madrid, eh. Escúchame, el día más tranquilo en la provincia de Tarragona. Joder. ¿Qué pasa, chavales? Ya va gustando más el overdraw y no estamos haciendo nada. Estamos paseando en bici. Para. Perdona. Perdona. Tú, bájate. Chav. Sube, ¿cómo bien? No subo detrás. No va. Ah, urs. ¿Cómo que no va? Arráncala. No va. ¿Por qué no va? Joder, puta. A lo mejor no deja o hay que robarlo o algo. ¿Con el Windows te sale alguna opción? Interactions. A ver. Passenger menos... Get out. Tú. Chiqui Milikuski. Escúchame. Escúchame. Escúchame, pepelotodos. Que necesitamos el camión. Que es de urgencia. Te deja ahora, a ver, sube. Espera. ¿Qué he hecho? Se ha rearmado. Ya. Hola. Lo que no sé es cómo. Macho. Me estoy rearmando ahora. ¡Nos matan! Me estoy poniendo nervioso. Me voy a chivar a la poli para que vengan aquí. Para, para. ¿Qué estoy cogiendo? Que vienen alemanes. No es coña. Están aquí. Te están apuntando. Para. Para. Te digo a ti que pare, ¿sabes? Te lo digo a ti. Para. Que están aquí. Que están aquí. Los tenemos encima. Yo me rindo. Para. Para, coño. Yo me rindo. Está aquí. Ha sido él. Más convencido de hacer esto. Hola. No estás muy convencido de tu hola. Cubian, intenta que no se me acerquen. Que me dé tiempo a pillar las armas. Vale. Se mueven, se mueven. Me subió, me subió. Soy tonto. Hola. Me estoy poniendo nervioso. Dice a no se que de fuken fuken. En aleman. Marico. Vale, tienes otro ahí delante en la carretera. Vale. Hay más, hay más. Vienen más. Creo. Cubian, coge la bici, coge la bici y vete al puerto ya. Vete, coge la bici y vete al puerto ya. Pero ya, vete. No te quedes aquí. Tienes que ir al puerto e intentar... Escúchame, vaya puta liada. Joder, macho. Te has liado tú. A mí no me rayes. Macho. ¿Quieres dejar eso? ¡Que quiero cogerlo! ¡Ah! Tú vete, vete. Vete al puerto. Me he tirado un pedo. Yo aguanto aquí. Mira, donde yo estoy hay tres. Escucha a la palmira, el día más tranquilo. El Raval. Hay tres, cuatro... Te van unos cuantos, eh. Están preguntando por un tal... Vamos a do fucking fucking. Cuatro, cinco... Se están disparando con alguien más. No sé con quién. Perfecto. Con los cramanalas. Aprovecha ya que estoy. A tú y yo me voy. Después de uno se trae otro chance. Te vi tan solo, no me he esperado. Pues está lleno, eh. Hostia, chaval. Menudo tiroteo, tú. Tío. Escúchame. Que no está la energía, tío. Esto es como en el centro de Barcelona. Literalmente el Raval. Ahora mismo. Escúchame. Escúchame. O sea, ves el pueblo con niebla. Escúchame. Que es todo un campo de batalla, tío. ¿Esto qué es? No tengo que escuchar, tío. Escucha. Estoy viendo gente morir por las calles. ¿Qué es esto? Que hay un tío aquí. Escucha. Esto es un campo de batalla. Eso es un domingo en la tarde. Escucha. Escúchame esto que es, tío. Joder. Vete al puerto, eh. Por la madre que te ayudo a parir, Cubian. Tengo un paquete de cigarrillo. La ropa, hostia. Se ha puesto a llover. ¡Buah! ¡Cubian! ¡Cubian! Si oigo los tiros. Que tengo tabaco y... Tengo tabaco y... No sé hablar. Que tengo tabaco y cerillas. Me voy a fumar. Me lo fumo. Está... Aquí hay una patrulla de cinco fuken fukens. Más otros. ¡No! Te han matado, ¿no? Casi. Escóndete en un edificio hasta que ya vuelva. Tu madre es. Tu madre. Escucha, ¿qué es esto, Cubian? Estoy muy mal, eh. Ayúdame. A mí no paro de oír tiros, tío. Está la gente por aquí en la calle. Asustada. No paro de ver patrullas de fuken fukens ultra equipados. Vale, estoy en el puerto. ¿Con quién tengo que hablar en el puerto? Con tu puta madre. Yo qué sé, Cubian. Vete al icono del puerto y busca a alguien. No lo sé. No lo sé. Tú busca a alguien. Mejor se... Con sucio pon fuken fuken. Escucha, busca. Tiene que estar por ahí. O sea, tú busca. 100%. Muy bien, esto es un campo de batalla. ¿Esto qué es, tío? ¿Encuentras algo? No. Un campo muy abierto, tío. Aquí me van a pegar un tiro. Estoy dando vueltas y en el puerto no hay nadie, eh. Fíjese, Archín. Que más... Hay niebla y se ha puesto a llover, ¿sabes? Ya. Ya, ya. Criminales ahora, Cubian. Claro, ¿por qué te crees que están apareciendo los fuken fuken? Sí, de los vuestros. De puta. No me creen. Está lleno de cadáveres, tío. Está lleno de cadáveres, tío. Un coche. Como el que ve un unicornio, un coche. Escúchame. Un coche. Me lo meto por el culo. Hostia, Cubian. ¿Por qué no va? Escucha, tu madre es una puta. ¿Esta qué mierda es? No hay nada en el puerto, Pepe. ¿Por qué no va? Me he dado diez vueltas, se han entrado los edificios de alrededor y no hay nadie. No me digas eso. Lo que te digo. No me digas eso, Cubian. ¿Qué? ¿Qué? Este se puede robar. Porque están bloqueados, tío. Qué perro. Macho. Habrá que romper la ventana. Buah. Buah. Gracias. ¡Joder, cubian! Espérate que estoy haciendo una cosa. Ahora no puedo estar buscando. ¿Qué ha pasado? No, que no sé qué busques. Yo no me puedo parar a mirar el Discord tampoco. Y leer algo que digan. No, mira, es que en el puerto de Kabbalah... A ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar por pasar por aquí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Algún vehículo? ¿Estás bien? Un segundo, ahora vengo. ¿Ocho? Mal momento, mal momento. Bueno, me han llamado. Quiero. Quiero. ¿Quieres? Ocho? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Acabrame. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? No entiendo lo del puerto Me toca meter en un edificio Espérate Es aquí Es aquí Hay que dar la alegría Mira, aquí podemos importar cosas Los iVos Y mochilas ¿Cómo va lo del puerto, tío? Me quedo cada de pollas, tío Qué tocada de pollas A ver No sé si lo pone Vale, Pepe Ya estoy ¿Qué ha pasado? No, el puerto es aquí Tú entras a este edificio y le das a la Y Y tienes la opción de pedir vehículos Y de importar cosas El problema es que no está aquí lo del coche ¿Me entiendes? Toda la polla, ¿no? Es un edificio Bueno, y entonces el camión ¿Dónde coño está? Yo qué sé Se dice que va al puerto Y en el puerto no está Que está con Jesus Pues no sé Cuando se lo pides a la gente A lo mejor va a otro lado No tengo ni puta idea, la verdad Ahora mismo sí que estoy cuajado Sí que es verdad Que lo acabo de leer en el Discord Que tú pides en el puerto Hay un vehículo Y está en uno de estos hangares En plan dentro Al cabo de dos días de juego ¿Puedo pedir un vehículo? No hay ninguno para pedir Hay para pedir equipamiento Y algunas cosas De materiales y tal Pero ya Y este no se abre A ver si va a estar en este, macho No sé No sé cómo va entonces Es lo de pedir un vehículo y tal La verdad Me ha dejado pillado Me ha dejado pillado Y El tío dice que para conseguir Buenas noches, Ozono El tío dice que para conseguir vehículos Es Aumentar el standing Que tengas con un agente De una facción Que es lo lógico Que ya estamos haciendo Le pides a él Una orden de envío De un vehículo Pero luego en la parte 3 Te pone Vete al puerto de cabala Para load un edificio Marcado en el mapa Ya lo he hecho Le das a order vehicles Y entonces te cuesta El precio a tope Este es el proceso O sea Yo antes le he pedido Al agente francés Un camión Se supone Que yo ahora vengo Al puerto Le doy a la Y En el edificio De ahí delante Y tiene que salir Para pagar por el camión A lo mejor Y luego ya nos lo dan Eso es lo que dice Esto No Es lo que yo entiendo No sé O es que estoy yo mal Mira Take ordered items From the warehouse Solo objetos legales Pueden ser importados De cabala Mientras esté bajo control Alemán Vale Hay que conseguir Tomar el control De la ciudad Básicamente O por lo menos Liarla mucho Una de dos Pero mira Este mod Puede ser muy interesante Pásame El nombre del mod Directamente Ozono Pásame el nombre del mod En vez del enlace Ya lo busco yo ¿Oíste? Entonces yo lo que voy a hacer Es subir al castillo Colocar un campamento Y como se puede hacer Fast travel No pasa nada Pero nos vamos a salir A tiros por aquí ¿Vale? RNG hay Ah ese es el nuevo Que han sacado de IA Eso ozono Está muy bien Si juegas tú solo Con muy poca gente O tú solo En single player O lo que sea Pero imagino que ya lo sabrás Si tú metes eso Con mucha gente Lo que va a hacer Es que vaya como el puto culo De FPS Es el problema De todos los mods Que mejoran la IA Los del LAMS Y estos Que en cuanto sois Mucha gente O no hace falta Que seáis muchos Pues A tomar por culo Se va a tomar por culo Los FPS Vale Tenemos el campamento También en Agios Igualmente ¿Cómo que? ¿Qué quieres salir ya? ¿Estás aburrido? Pues venga Salte No sé No hablas No dices nada Lo contestas No sé Se me ha aburrido ya Por cierto Las armas ¿Qué hago? ¿Me espero a que mates a alguien? ¿O se puede sacar armas del campamento? No No me sigas Lo mejor es que vayas ya al pueblo Y De las 300 personas Que habrán muerto Lutea una A ver Que están muriendo En Aguelochori Arriba También te digo Vete tirando para allí Yo voy ahora contigo Está muy feo Robarle a los muertos O si no Espérate Que yo coloco esto ya Y vamos Voy a colocar el camping Aquí dentro de la torre A tomar por culo Arriba de la torre del todo En una esquina Para cuando aparezcamos Ojalá Si pudiese Ojalá Lo he puesto debajo A lo mejor se buguea también Y morimos Bien Pues a ver Interesaría saber Por qué el camión Que hemos robado antes Tampoco se puede Déjame mirar una cosa A lo mejor Porque te tienes que subir Del nivel de conducir O algo A ver Lo de carácter Shit Lo de driver No lo sé Eh O porque está puesto Para que no le puedas Quitar los vehículos A los civiles Aunque me parece Una mierda Y ahora una manera Pero no sé cómo Y me gustaría saber cómo A tomar por culo Claro que puedes Pero tienes que lockpiquearlo Eh Vale O sea Tienes que ir A una tienda Acá hay un nazi Mira básicamente 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 Cubian Tendríamos que ir A Oreo Castro Voy a ver si puedo Hacer un viaje rápido Déjame probar No Y comprar ganzúas Claro Y comprar ganzúas El viaje rápido Se lo deja cerca De campamento Vale No te preocupes A ver Fast travel Oreo Castro Vale Vale estoy viajando Vale Pero es que el problema Es donde lo compro yo Ahora esto O sea Donde estaba ese tío Estaba en la casa Aquí abajo Estaba en una parte Baja de una casa Quiero recordar Sí Por ahí Por donde estás Creo Espera Un tío aquí dentro A ver Aquí está Paquirrín Mira Lockpique Uno justo Y mira que tiene el tío Para nosotros Unas cargas De 250 gramos No, no El lockpique Dame el lockpique Vale Ya lo tengo Pepe Entonces ahora es ¿Y sabe dónde estaba el camión? Está en el mapa marcado Si abres el mapa lo ves Está en el norte de Aguelochori Dentro del círculo amarillo Vale, estoy aquí ¿Qué hago? ¿Voy al camión o qué hago? A lo mejor espera ¿Has luteado? No luteo nada Estoy de civil todavía Pero tienes unos cuerpos al lado ¿No? Que tiene las calaveras Sí Pero también tengo Fuken Fuken cerca Muy cerca Sí Pero de que lo luteas Y te matan Casi Arriesgate O sea, lutealo de una manera De que lo lutees rápido Y te metas en una casa O algo Yo voy hacia ti No, no tienen armas Se las han quitado Joder Mierda Pues yo voy ahora para allí ¿Vale? Hace una cosa Vete hacia Hay bastante Fuken Fuken Por la ciudad Vete tirando hacia el camión Hacia la parte de arriba Pero vete para la costa ¿Vale? Nos regrupamos por la costa Tú vete para allí Vale, pues esto es Operación Camión Fuken Fuken ¿Vale? Vale Porque esta puta lluvia Con esta niebla, macho Es que encima bajan los FPS Tu puta madre Ahora vamos a hacer FFA Yo con que Con que consigamos el camión Lo llevamos a Oreo Castro Yo ya me doy por satisfecho No, no, sí, sí Es lo que quiero hacer Mira lo que me dicen Una vez tengamos el camión Para conseguir loot y demás Ya es todo mucho más fácil Y ahí podemos ya atacar Y hacer misiones Tú bien sabes el emote del Pepe El Pepe es Que dicen algo Y eso es aburrido O que es en plan ¿Sabes? No me acuerdo Cómo se llama el Pepe No sé Hay 100 millones de Pepe Diferentes ¿Por qué? Ahora vamos a hacer FFA En Afganistán Para los talibanes ¿Recomiendas Cub O 3CB Pues mira Lo que te recomiendo Es que no juguéis Moderna Estoy hasta la polla Yo de Guerra Moderna Pero a ver Como me estás preguntando Yo te diría El 3CB Faction Porque te mete Una variedad De vehículos Ligeros y tal Y modificados Para los talibanes Que está muy bien O sea Usa el 3CB Antes que el Cub Venimos de Primera Guerra Mundial Volver a hacerlo Es que Moderna Da mucha pereza Pepe ¿Ve dónde estoy yo? Sí Pues no vengas ¿De cuánto estamos hablando? Por aquí en esta carretera ¿De cuánto? Estamos hablando de 1, 2, 3 Una patrulla de 4 Fuken Fukens Ah bueno Pues eso 3CB usa No Ni el Cub Ni nada Usa el 3CB Y ya está Oye Hay un coche aquí Con la gente muerta Joder Mi hijo podría haber muerto Literalmente ¿Me están disparando a ti? Sí hijo Sí Mi hijo podría haber muerto El meme Hecho realidad Han matado Hay un coche aquí No sé si está roto No por favor Gracias Apúntele bien ¿Te quieres callar? Ya la STG El nube Cuidado eh Y cigarros ¿Qué más importante? Los cigarros No hay nada más importante En esta vida Chavales Fumar Pero es un cigarros Por la mañana Tarde y noche Mínimo Si no No soy hombre ¿Tú qué Cubian? ¿Dónde estás? Esperándote ¿Cómo que esperando? Lutea cabrón Y ata tiros Vete a tomar por el culo Lo que tienes que hacer Y te a tomar por el culo Cuidado Vale Pero eso la hago ¿Qué hago en la puta virgen En la host puta Que me ha ido a parir? Buah 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 Esto es un infierno Yo voy a morirlo Seguro Métete en una casa O yo que sé Ya eso estoy Es que el único arma Que había en el suelo ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La que tenías tú antes Británica Tocha Me han matado Buah 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 Cubian Tengo el lockpick Tengo el lockpick No Déjate de tonterías Ven a donde estoy yo El de habilidad Está muy por debajo de la media Tengo el puto lockpick Me voy a ahogar ¿No? Cubian Estoy inconsciente en el ruido No me siento por ver Vale Ya veo donde estás Me ofego Esto es una locura Pero es lo único que se me ocurre Para llegar rápido a ti ¿El qué? ¿Has robado un coche alemán? Sí No vean, ¿no? No veas el Pepe Camino al infierno Ya no y regreso Primera, segunda, tercera, cuarta Muy bien Ha reaparecido No, no El cuerpo sigue ahí Puede lootear No pasa nada Lo que te iba a decir Es que vayas con cuidado Pepe Porque Cerca de mi cuerpo Detrás tuyo en concreto Donde estás aparcando Ahora mismo detrás tuyo hay gente Y a tu izquierda en el puente también Los estoy atropellando Y mi cuerpo está en el agua ¿Vale? Hostias A ver Lo digo para que Porque es un coñazo Lo que va a ser Aguanta Escúchame Yo estoy llegando para allí Tú aguanta Al coche que le den por culo Tú intenta sobrevivir ahí ¿Vale? Tú aguanta ahí Haz lo que puedas Que yo llego en nada ¿Vale? Yo llego en nada Estoy a 280 metros Estoy corriendo ¿Vale? Ay, Dios mío La madre que me parió Un tanque Bueno, no es un tanque Pero es bueno, sí ¿Cómo? ¿Sabes el tanque alemán Que va sobre ruedas Que usaron en África? El que es de transporte de tropas Que es medio blindado Que no es un tanque Es un tanque Pero en vez de utilizar uruguas Utiliza ruedas Punto Ay, creo que ya sé cuál dices Vale, pues está patrullando Y lo tengo cerca Ay, ay, ay Escóndete, escóndete Es que estoy aquí, ¿eh? ¿Dónde? Eh Hostia, lo veo Eso era un cazacarros, ¿no? Hay uno con un bazooka, Cubian Tienes que matarlo Mira dónde estoy yo Tienes que intentar matar a este tío Lo tengo delante Tiene un bazooka Un Panzerfaust Mírame Está aquí tumbado delante mío Buenísima, Cubian Vale Al otro lado del puente Hay otro tío, ¿vale? Me está apuntando el tanque Aguanta, aguanta, aguanta Tú tranquilo Confía Confía, Cubian Confía, ¿vale? Me he levantado Joder, Cubian Me va a matar Viene el tanque He fallado Lo siento, Cubian Acerca de más si acaso Y asegura el tiro No, Cubian Asegura mi polla En la puta boca mía Vale, me ha matado a mí también Vale, reaparece Corre, ven Vamos a ir a matarlo Como juntos Pepey ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿O abajo? No sé dónde apareció Ven, ven, ven Estás aquí conmigo En el castillo, ven A ver, esto es fácil No, no es fácil No, ven Cush Yo cojo el ese Y no lo vuelvo a fallar Porque ya sé cómo no fallarlo Es que yo he apuntado Con la mirilla En el medio Al vehículo Y digo, bueno, le dará Adelante No, no le ha dado No, pero que los bazocas estos Tienen una curvatura Ya, ya Están hechos con el culo Intenta no hacerte daño Baja por la esquinita Baja por ahí Con cuidado Vale, vale Yo soy parkour Vale, vale Tú te llamas parkour Soy parkour Buenos días Por aquí, Pepe Este es el camino Para bajar rápido, ¿vale? Y ya estamos aquí ¿Ves qué rápido? Venga, vámonos Mira, mira, mira Mira que salto Puma ¡Qué tonto! Shift-2b, tonto Venga, vamos ¿Está puesto lo del parkour aquí? Sí, Shift-2b No es que esté puesto Es que tienes tú que poner la tecla ¿Cuál usabas tú Cuando estábamos en Oplita? Creo que era el espacio dos veces Tú sabrás ¿Cómo irá para...? O sea, es que ahora no hay ningún sitio para usarlo Sí, úsalo Tú, párate y dale Muy bien, está aquí el vehículo, ¿eh? A lo mejor se me ha quitado Míralo dónde está Ya, ya Me voy a arriesgar yo otra vez a coger el... Me tiene que... Me tiene... Tengo que poner la tecla otra vez, creo Cubian Vale, espera Creo que era en controles No, no Vamos a matar el tanque Ahora que lo tenemos a la vista Espérate, ahora me lo dices No, que no vamos a poder Por lo menos de momento Hasta que no se mueva esta patrulla Joder, Cubian Los mato yo ahora en un momento No lutes, no lutes ahí No lutes Que hay 38, no los estás viendo Mira lo que va a cruzar por el puente ahora Madre mía, tío Y lo que hay a la derecha Está toda la Panzer Division Fucken Fucken aquí Di cosas en Nazi Pa' que no te disparen Sí Vale, cosas en Nazi Me gusta la Fanta Y la salchicha Y la cerveza alemana Es la mejor Aunque considerado Que nadie la bebe en Europa Porque... Bueno, me callo Hola Los coches alemanes Son los mejores Volkswagen Mercedes Citroën Frankfurt Berlín Muro de Berlín Bueno, no, eso no Eso no El muro no, tío El muro no Sí, sí Vale, ya está Es que se tiene la munición del vaso ya Voy a hacer algo y no te va a gustar Escúbete, escucha Ya lo sé que vas a hacer Ya sé que vas a hacer Cubian, no lo hagas No lo hagas Cubian, te van a matar Antes de que lo puedas hacer Mi planeta me necesita Cubian, no Sí Cubian, no lo hagas Cubian, no Ya puedes acelerar, eh Porque te va a disparar Ya puedes acelerar Como un hijo de puta Tío, va 5 kilómetros esto ¿Cómo le cuesta arrancar? Se asoman aquí, eh ¿Por dónde vas? ¡Que está aquí! ¡Tonto! ¡Ven pa' aquí! ¡Aquí a la derecha! ¡Adiós! Todo recto ¡Adiós! ¡Ven a tomar posar! ¡Hola! ¡Berlín, Berlín! Sí, sí, sí ¡Qué malo este! Mira, encima es calvo, eh Os he intentado matar ¡Qué cabrón! ¡Hijo puta! Ya ves ¿Qué haces aquí? ¡Ay, Dios! ¡Me cago en su puta madre! Yo no me voy hasta que no pille el camión Yo no me voy hasta que no... Joder Atropellalo, por lo menos Al tío O no Es que te va a matar Va pa'l agua ¡Me odio esto! Empújalo mucho Dale más fuerte Corre que te dispara Dale más Así, 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 así Dale más Más ¡Ay, Dios! Más, más, más Más chao Que más chao del vehículo ¿Estás bien? Muy bien ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Adiós! Hola ¿Estás bien? Estoy un poco amareado ¿Qué te duele? Me está entrando agua en la boca ¿Me puedes salir? ¡Ah! ¡Me he muerto! ¿Por qué? ¿Por qué me he muerto? Macho Su puta madre Que me he mareado Está muy fuerte ese tanque Escucha, voy a coger el lockpick Y corro a por el camión O sea, esto es un puto caos Esto es un puto caos A mí no me jodas ¡Qué bueno! ¿Por qué me he muerto yo? Estaba tranquilo Al auto y de repente ¡Uy! Una vez no sé qué Y de pronto ¡Uf! O sea, el sonido de... Literalmente Ah, espérate Dime ahora Ahora que he muerto Dime lo de los controles Creo que te tienes que salir No es broma, no sé Espérate un momento A ver, eran controles Configure addon Y en ansed movement rework All in one action All in one action Ah, ya está puesto Pues ya está Si tu muñeco pega Un mini saltito Cuando le das Es que está bien Sí Pues ya está Ah, vale Pues ya lo tenía puesto No sé, antes no lo hacía No sé si por lootear Y coger un lockpick Me van a disparar No tengo ni idea Bueno, a mí ya me... A mí ya me están disparando Por hacer parkour ¿En serio? Está prohibido Me está disparando el tanque Ay, Dios mío Escúchame El día más tranquilo El día más tranquilo De un tío que le gusta El parkour en Barcelona He sido acostumbrado Soy de Barcelona No se preocupe Venga, cuídate Nos vemos mañana Venga, chaval Un placer Ay Joder, macho Qué me ha disparado, tío A lo mejor no me ha visto Aparecer en el campamento Yo qué sé ¿Qué va? Es un hijo de puta El del vehículo Ay, por Dios Ay ¿Estará el bazooka Para lootear O hay gente aún? No veo... Joder Digo, no veo gente Hay 48 personas En el bazooka Tengo que tomar por culo No sé si está... No está mi cuerpo Cubian Qué liada Misión fail We'll get it next time ¿No? Un poquito, sí Estos cabrones Estos cabrones Cuando se ponen a patrullar Y pasan cerca de los cuerpos Son como putas pirañas Que le quitan todo O sea Que no queda nada, tío Han quitado el bazooka también Sí, sí Que no queda nada Escúchame La gente, ¿qué le pasa, tío? No hay un MP Escúchame que hay un MP40 Que no han quitado todo Estoy buscando ya A ver si encuentro algo Tengo yo, tengo yo aquí Cuidado alemán No me pegues un tiro El chaleco y la mochila Y todo eso lo dejan Pero las armas se las llevan Cabrones Llevo una radio, ¿eh? Soy nazi Cubian, ven Tengo un Panzerfaust O sea, un... 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 Voy Voy A ver, me interesaría más Voy de alemán, ¿eh? No me dispones Escúchame Aquí, aquí donde yo estoy Hay dos tíos Que vienen hacia mí ¿Por qué no puedo sacar el bazooka? A ver A ver si le das ahora, ¿eh? No entiendo No puedo sacarlo Cubian Ven, ¿dónde estás? ¿Habrás tocado la tecla Para desactivarlo De la arma secundaria? Lo tengo Yo no sé dar un tiro con esto, tío Yo no sé dar un tiro con esto ¿Dónde está? Cubian, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está el tanque Está el tanque aquí Mirando para allí Está aquí el tanque ¿Para dónde está mirando? ¿Para dónde está mirando? Para la izquierda Quítate ¡España! Espera ¡España! ¡Dios! ¡A tomarme el culo! ¡Aaah! Que salen los conductores ahora Cubian, ven aquí donde estoy yo Ven Ven, ven Vale Esta arma no que es mía Detrás mío En la cabaña Y un arma Y un cuerpo Creo Acércate y píllalo ¿Lo tienes? Bueno, bueno ¿Cómo está? ¡Betante, hice! ¡Ader, hijo de puta! ¡Betante! ¿Dónde está el rifle? Me cago en tu puta madre Por aquí lo he visto yo ¿Tienes todo? No Bien Vale Hay que intentar robar otra cosa entonces Aunque sea No, porque el tanque se ha ido a la mierda Y el coche también Ya No queda nada Hay que buscar, Pepe ¡Cuidado! 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 ¡No te asomes así, huevón! ¡Usa la tercera persona! Va a tomar por el culo ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Una MG desde allí! Eres tontísimo Es que ¿qué haces caminando así, cubián? ¡Huevón! No sabía dónde No puedes caminar así por el pueblo Coño Como si fuese un King of the Hill Tienes que ir Es literalmente un King of the Hill Por cierto ¿Me has pegado un tiro tú? ¿Cómo te voy a pegar yo un tiro, hijo mío? Me han rematado en el suelo los hijos de puta Me lo creo Yo lo hubiese hecho Reaparece que creo que aparece esa lado mío Esta ventana no... Hay un tiro al lado de mi cuerpo ¿Puedes matarlo? Sí ¿Qué me das a cambio? Eh, espera Pues te ayudo Porque es que si no... Momento Está justo encima de mi cuerpo el tío Bueno, no será para tanto, ¿no? Cubián, no mueras No mueras Me han pegado un tiro No puedes ir así por la de esto Escúchame Esto te lo tienes que tomar ¡Escúchame! Que te mete una hostia Te lo tienes que tomar como si fuera un King of the Hill Ven aquí, ven aquí No lutes eso que te van a matar ahí Ven Lutea a otro Escúchame Busca a otro Literalmente busque Este es mío Este es suyo Pues nada, pues tío Busca a otro A este lo han robado ya ¿Dónde está el del puente? ¿Dónde está el de Lepont? De Lepont se ha ido para allí Para donde estaba el tanque Míralo, está bien asomado Si no me matan ¿Dónde? ¡Macho! ¿Estás? Putería Ven Vamos, vámonos Vámonos al A Leport A Leport, no Le camión Le cochete A ver si hay algo Joderla de gente que hay allí, Cubian ¿Qué tiene el Fuken Fuken este? Aparte de un casco que quiero ¿Qué? ¿Hay otro vehículo? Yo qué sé, Cubian Creo que hay mucha gente Escúchame Yo me quiero ir a casa Yo daño Tío, hasta los cojones ya Estoy hasta los huevos, Cubian Estoy hasta los putos huevos Cubian, ven No te estás moviendo Toma A ver Te lo pongo en tu mochila Quieto Métete eso en la boca Agáchate, anda ¿Te lo has puesto en la boca? ¿Lo tienes en la boca o no? Cubian Espérate que me van a pegar un tiro Vale, gírate, gírate que te enciendo Gira Gírate Quieto Espera Ahí lo llevas Encendido, venga Yo en la mano Yo me lo lío ¡Ah! Hijo de puta Que llevo un cigarrillo en la boca Tengo más puntería Esto es La máxima representación De voluntario español ¿Sabes? En una guerra Cruz a todos los profesionales No sé qué Y si ves a uno Con barba y un cigarrillo Disparando a la vez Ese es español Ven Salta por aquí Corre Me cago los huevos El enemigo Que no me ha dejado desayunar Me cago en todos los muertos Escúchame Hay uno con una MG Allí al fondo Se va a asomar La puta de tu madre Vámonos Espérate que está a la izquierda El tonto Mira, mira, mira Que le pincho la bayoneta Hay una MG al otro lado Salta, salta, salta Digo Tío, ¿qué te está pasando? Métete ahí Sube ¿Algún vehículo? Estoy hasta los cojones, cubian Estoy hasta la polla ya Abajo un coche de nazis Hay que robarlo Está en el puente Donde hemos muerto antes En el puente Cubian, asómate aquí Asómate aquí, ven Mátalos Que yo no tengo algo Se ha ido el coje Se ha ido el coje ¿Para dónde? El coje se ha ido, tío Tío, yo me quiero ir Oye, si nos rendimos Estoy cansado ¿Y el coche dónde ha ido? Joder, cubian Baja, baja Espera un momento, tío Me quiero ir Hay otro allí Hay otro allí Del otro lado Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda La espalda La otra puerta Tú la otra puerta Vale Otro por un fucking fucking abajo ¿Qué hago en tu puta madre? Había un fucking fucking Con la radio apuntando Pa' aquí, tío Con la radio, ¿no? Voy a llamar A tu puta madre Gritando en alemán A tu puta madre Voy a llamar Mira, mira Vale ¿Cómo vas de cargadores? Tengo siete Tengo, tengo Yo también ¿Fuerto? Yo por este lado Me cargo unos cuantos ¿Cómo vas? Cuidado que hay gente Por este lado, ¿eh? ¿Cuántos fucking fucking? Estamos hablando Tengo uno Y cruzar para la derecha Cuidado Controla la espalda Tú controla No te asomes por ese lado Por ese lado No, pégate a esta pared Pégate a esta pared Están aquí Nada más asomar, ¿eh? Lo veo ¿Cómo la he fallado? ¿Qué malo soy? ¡Para me mate! ¿El coche lo ves? Me quiero ir a casa Estoy cansado Me duelen los pies Se ha ido hacia atrás Otro nazi detrás Cuidado Yo cuidado tengo Cuidado ¿Por dónde avanzamos? ¿Por aquí? A ver Cuidado que por aquí hay gente También Ya lo sé, Pepe Ya lo sé Pero ¿y qué hacemos? Hay un nazi ahí Vale, no Era un palo Hostia Estoy yo ya Para el arrastre ¡Hostia! Creo que por ahí No es buena idea, ¿eh? Está recargando Cuidado Pilla ese AMG Espérate ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche pasa por ahí! Se va ¿Dónde vas? Hostia, tan rápido Puta madre Tira, tira ¡Tú madre es puta! Farmacia de guardia Muerto Vale Este es el de la AMG Donde estoy yo Píllasela Ya La tuya que tienes de secundaria Venga No está en la AMG No la veo Es broma, es broma Es broma o qué No está, no está Te está riendo de mí 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 Te está riendo Creo que lo ha luteado el médico Antes de morir Has dicho jodeo Os quedáis sin Cubian, muévete Estoy cogiéndole meditina ¡No! ¡Muévete! ¿Y cómo te curo luego? No me curas Morimos y ya Espérate que hay un Bon fuken fuken Bon elite fuken Por aquí No le he dado Muerto Vale, ya es segura la zona Una polla mierda Súper convencido yo Vale, ya es segura la zona La tendrá el otro Coño la va a tener el otro Ha pasado por encima Y se la ha llevado Y se la ha llevado El hijo de puta Me cago en tu puta madre La puta que te ha ido a parir Bien Me cago en tu Uno aquí Que estaba Vale, yo iba por aquí A la derecha hay uno A tu derecha hay uno Ahí delante lo vas a ver Vale No sé, es que este campo abierto No me mola Yo prefiero tener un muro al lado ¿Hay algo por aquí? Antes de asomarme Cucu Hay gente en el fondo Cucu Cucu Vete pegado al muro Si encontramos enemigos Saltamos al otro lado A ver, comprueba A ver qué tiene este Te cubro Nasi por delante Controla Te va a asomar por delante Míralo Nada Vale, tengo la solución Tú dirás Mírame Este es un llamado de emergencia Lo que hay que hacer Es robar el coche Que está dando vueltas Vale, bien Perfecto Hay llamados a la resistencia No tendrá ninguno Un loctico Algo El panita miguelo A la izquierda Acaba de pasar uno Broma No, no Al fondo a la izquierda En el edificio amarillo ¿Pero cuál? ¿El de allí o el de allí? Un alemán No, no El de tu derecha Ahí Ahí es donde estás mirando El que tenemos en este lado izquierdo Estoy yendo yo Cuidado Pues que enfoquen Ya, ya lo veo Se ha ido Justo donde le iba a dar Está aún la puta Que me he ido a parir Está al fondo He fallado He vuelto a fallar Sobrepaso Le he dado en la espalda Seguro que ha sufrido Venga, vamos Los criminales ¿Pueden tener lockpick? A ver A ver Es random El loot Tiene No sé A ver Y a la derecha Yo Bueno Los que mueren Por la viva Joder ¿Por qué no dejan poner la música, tío? Con lo guapo que estaría Poner la musiquita He hecho de menos a mi familia Ah, bueno La batalla empieza en 20 minutos No da tiempo a salir de aquí A ver Pazayu Mal asunto esto, eh No me mola, cubián Yo estoy pillando tabaco Por lo menos Por lo menos estoy pillando lo importante, cubián El tabaco ¿Sí o no? ¿Te quejí o no? A ver Toma por culo Canta compañero Canta Canta Na 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 Silencio de hierro Ya no me puedo aguantar Canta compañero Canta Aquí hay mucho que cantar De silencio de hierro No me puedo aguantar qué putada lo de que me matasen a mí con el lockpick que también te digo joder pues me tengo que pegar un viaje rápido a ver si tiene otro el tío no me queda otra porque claro es que esto no lo vamos a poder mover el problema ¿sabes? el problema que no lo voy a poder mover el puto coche ¿qué hago en la puta curián? pues voy a dejar las cosas en el este así te lo digo y voy a ver si me puedo pegar un viaje rápido o algo tengo que ir hasta la base qué puta madre tengo que ir hasta el castillo mi clan ha tenido un bajón que te cagas creo que todos no me comentaba este lozono que su clan ha tenido un bajón de mucha gente digo que bueno todos los clanes ahora que empiezan las clases y tal pues sé lo que hay ¿yo qué hago? no lo sé hay una Bren aquí lutea lo que tú veas gordo hay una Bren detrás mí en un cuerpo luteala y lo metes en el camión que la la he dejado ahí adrede porque he cogido una MG de estas lutea y mete las cosas en el camión de momento somos cuatro hombre pues muy poca gente entonces o sea más que un clan sois un grupo de amigos ¿puedes marcar en el mapa donde está el camión? ¿no te sale en el mapa? no ¿está aquí? ¿no ves el icono donde estoy dibujando yo encima de Aguelo Chori? ahora ahora sí veo sí y no hombre un grupo de amigos sois quiero decir si queréis cuatro tenéis que ser mínimo primos más o menos mire tú tienes raíces sí ¿qué te apuestas? la batalla es por Agior ¿no? ha dicho no Aguelo Chori ¿dónde estás tú? ¿qué te apuestas? ah sí Aguelo Chori ¿qué te apuestas? ¿a que en el tiempo que tú vas vas al castillo te teletransportas coges la lockpick vuelves y vas al camión y lo abres empieza la batalla y nos matan ojalá ¿qué va? hombre no sé entonces quién sois en el clan si sois cuatro es que las cosas que hago ¿lo guardo en el inventario del camión? sí sí expulsé a uno que se creía el mejor y detrás sus gatitas ah bueno bien no sé pues bien por ti yo que sé es que no sé qué decirte pues bien ¿no? no sé vete a tomar por el culo vale como voy vestido de nazi no me he hecho una creo Rubian dime ¿no lo oyes? se escucha como un avión creo ¿como un avión? como un avión estaba 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 looteando o sea guardando cosas en el camino y no quería mirar ¿qué pasa? lo veo lo estoy viendo no es un Stuka ¿no? no no es un Stuka es de dos motores ¿qué es? un avión de ataque ¿por qué me cuesta tanto distinto? ah hostia pero si eso es el modelo raro tío alemán es un avión de ataque es el modelo raro no es ni un FW es un modelo raro es que insultaba a los reclutas les chillaba y todo eso y no me molaba nada porque la gente viene a disfrutar que dices que uno en tu uy a ver que dices que uno en tu clan cuando venía gente nueva y les reclutabais no te gustaba porque les chillaba vaya eh que cosas ¿no? cuida eso es el pan de cada día en otros planes no pero a ver lo de chillar a la gente cuando llega el reclutamiento depende pa' qué realmente a ver chillar de rolear sí sí eso es lo que te iba a decir quiero decir si es el típico de si yo por qué rol y simulo que tengo un rango y te come los huevos vale Pepe tengo una buena y una mala noticia tú dirás la buena es que me lo estoy pasando muy bien la mala es que al lado del camión haya un blindado de estos alemán con el antiaéreo ¿tú ves cuál es la mala que tengo yo? ¿qué? no hay lockpick vale pues a ver las cosas se guardan en el S vale vale tengo una buena y una mala noticia sí la buena es que voy a sobrevivir esta batalla la mala es que el vehículo blindado me ha visto y me ha reventado a mí y al camión no puede ser ¿has roto el camión? sí no pero no roto en plan destruido ha explotado pues venga reaparece cubian que guardo y paramos me va a tomar por culo es que pues otro día más en agios nos han quitado el campamento hijos de puta bienvenidos a lo Berzeu puto Berzeu de mierda me cago en su puta madre era un P malo no vales para nada ah en plan en plan que se lo decía hombre eso está feo está feo la verdad mira ¿ves el humillo que sale? pues eso era yo y el camión no, no lo veo cubian que te folle a ver voy a ir guardando puta madre cubian qué perro qué perro no, a ver aparecemos aquí o en Eurocastro mañana en Eurocastro Eurocastro pero hacemos un viaje rápido tenemos el campamento no pasa nada el campamento de agios nos lo han quitado lo que sí sabemos lo que sí sabemos hace falta un lockpick y eso ya pondremos otro que hace falta lo del lockpick y que luego además en las ciudades grandes por lo menos hay más tráfico y lo tendremos más fácil para encontrar otro vehículo seguro hay que pillar el lockpick y ir a cabal a robar ya está ya está no tiene más vale si no lo habías liado con lo de que has cogido el camión y no sé cómo mágicamente te has rearmado a ver porque mira no sé por qué me ha dado por darle al Windows y darle a una tecla que ponía rearmar y yo ¿qué pasa si le doy? sí que sí ya pues ya está vale pues yo voy chapando por aquí sí tú salte ya está yo voy a ir cortando ya que ahí quiero hacer la cena y a dormir así que ahora bueno y test y mañana Obscure 2 juegazo de 2007 puede ser 2004 era el primero este 2007 había pensado había pensado que si te apetecía ya que todavía estamos empezando pues también mañana o pasado hacer otra vez arma 3 se puede hacer se puede hacer más que nada para para tenerlo estabilizado tener una base en que sea y un camión y todo para poder luego la próxima vez que la gente se meta que no estemos ahí una hora o otra vez haciendo lo mismo de buscar un camión va a estar más estabilizado ya en general y cada vez que lo streamemos pues que haya batallicas y se líe me parece bien ¿cuánta pasta tenemos en lo de la resistencia? tenemos 1600 vale bueno pues yo salgo lo dicho yo voy a ir cortando ya bueno y te sale a todo el mundo madre mía todo lo que he matado y mañana más no sé el tuyo no lo veo cuando te sales te lo pone y ahora a tomar por culo hasta luego no sé